Bueno, muy bien, nos acercamos hasta Megapark, que continúa en nuestra ciudad. Y bueno, nos vas a contar seguramente hasta cuándo van a estar en nuestra ciudad y si este fin de semana habrá funciones y estarán abiertas las puertas para toda la comunidad. Por supuesto, muy buenas tardes a toda la teleudiencia de Canal 6. Efectivamente, Megapark está entrando ya en sus últimos días. Invitamos a toda la gente vecina de la ciudad de Salto para a partir de mañana viernes, a partir de 18.30, sábado y domingo los mismos horarios, ya en los últimos días de Megapark. Y ahora estamos con una súper promoción, pagan 250 por persona y suben a todos los juegos las veces que quieran o puedan subir. Bueno, impresionante. Entonces, a partir de las 18.30 horas, desde el viernes, estarán aquí y también tienen la posibilidad de la gente de comprar copos de nieve, etc. o no. Eso está a la venta, el día entre semana, a partir de las 5 de la tarde en la puerta del parque. Y viernes, hoy y domingo, a la hora de la boletería, se están vendiendo los copos de nieve para toda la gente de esta ciudad. Ya va a ser un año que estamos aquí. ¿Se acuerdan del año pasado en febrero? Y ahora ya estamos un año prácticamente aquí, así que ya, gracias a Dios, se están mejorando las situaciones y en pocos días más estaremos levantando las instalaciones del parque. Y quiero hacer mi agradecimiento otra vez a ustedes por todas las atenciones que han tenido para con nosotros, al señor Intendente, al señor Director de Comercio y por sobre todo también a los directivos de la empresa El Puma que han permitido que nosotros podamos estar en estas hermosas instalaciones. Y, por supuesto, a la gente de Salto que en la época de pandemia ha colaborado magníficamente con el parque, se han portado realmente de 10. A toda esa gente le mandamos un gran abrazo, muchos saludos. Y seguiremos, calculo, 15 días más y después si mega paro va a empezar a levantar sus instalaciones para trasladarle a otra ciudad. Muy bien, muchísimas gracias. No, la graciosa soy yo y será hasta cualquier momento si así Dios lo dispone.